Veo Siempre allí día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña, que grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Él, mi niña, tu padre seré Tus palabritas transformas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Gracias. El tiempo pasó, como estrella fugaz, los recuerdos son como película, veo el dolor en cada contracción. Y luego el milagro más sublime del amor, los puedo ver aprendiendo a caminar, y puedo ver sus metas alcanzar. Como crecieron, ya no soy superman, van tan a prisa, nada los puede parar. ¡Ven! 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 Bueno, damos la bienvenida a Karen Vanessa Pérez López, por estar celebrando sus 15 años. Bueno, a través de ella todos sus invitados, sus familiares también. ¡Ven! 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 Tú eres la estrella, el suelo, el suelo, el suelo. Porque no es una predicación larga, sino que es un mensaje que llegue realmente a nuestra conciencia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se... persona que va a triunfar? Yo veo en esta niña, yo no simplemente la veo una niña que está ahí sentada. Yo la veo ya como una profesional. Yo veo una profesional, ya carencita, que está ahí. Yo lo veo que ya triunfó. Yo no la estoy viendo, esa simple niña que está sentada. Yo puedo ir más allá de eso, puedo ver que ya es una profesional, porque ya lo voy a hacer. Debemos protegerla siempre. Ok, en esos momentos vamos a poner la alabanza que está dedicada a Karen. Y luego la madre... ¿Qué tal vez que no le amas los dos, tu alma en el suelo y mí? Si no, con los pasos de la luna estoy viendo, es tiempo y es siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!